¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes un chicle? Un chicle puede parecer algo inofensivo. No obstante esto no es del todo cierto. Por supuesto, al final todo depende de la frecuencia con que recurramos a esta golosina y a nuestros hábitos de higiene personal. No se trata de crear alarmas sino de ser conscientes de qué es lo que pasa cuando se come este alimento. Muchas veces recurrimos a estos productos para aliviar el estrés, mitigar el hambre o sencillamente, por hábito, a la hora de comer o, mejor dicho, masticar un chicle su sabor dulzón y consistencia flexible pueden generar cierta adicción. Por ello, te comentamos cuáles son las desventajas de incluirlo en tu rutina diaria. Masticar chicle es perjudicial si no nos cepillamos los dientes después de haberlo masticado. Con una buena higiene bucal, no tiene por qué convertirse en un agravio. Para muchas personas, un chicle las ayuda a relajarse, distraerse y combatir el estrés. También puede ser un método para reducir los antojos que se producen en horas de la tarde. Vamos a revisarlo con detalle. Desventajas de comer chicle 1. Exceso de azúcar supone más peso Como cualquier otra golosina, un chicle está elaborado a base de azúcar refinada, aditivos y otros componentes químicos. Esto lo convierte en una golosina muy poco saludable que, al masticarse con frecuencia, puede aumentar los atracones de alimentos con bajo aporte nutricional y en cantidades exageradas. Recuerda que el azúcar es un nutriente que, en grandes cantidades, contribuye a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades. Según un artículo publicado en la revista Progressive cardiovascular dice Por este motivo te recomendamos consumirlos siempre en su versión sin azúcar. 2. Cuidado con el aspartamo El aspartamo es uno de los edulcorantes que usan en la elaboración de los chicles sanos, sin azúcar. Este ingrediente contiene una sustancia que se conoce como fenilalanina, que es dañina para todas aquellas personas que sufren de fenilcetonuria, una enfermedad hereditaria que afecta el cerebro. 3. Laxante peligroso Un chicle sin azúcar contiene sorbitol, un laxante que, si se ingiere en exceso, provoca diarrea crónica y dolor en el estómago. Jürgen Bauditz, gastroenterólogo alemán, recomienda que al día hay que consumir solo 5 gramos de sorbitol a la semana, como máximo. 4. Causa dolor en la mandíbula Se puede alterar la elcierre adecuado de la mandíbula si se mastica un chicle con mucha fuerza. Esto es posible porque puede provocar el degaste de los témporos mandibulares, las articulaciones que trabajan cuando abres y cierras la boca. 5. Caries, sarro y otros El azúcar que contiene un chicle se quedará impregnada en los dientes, lo cual contribuye a que se acumulen las bacterias. En la boca y se produzcan caries, sarro, entre otras molestias bucales. Por esta razón, los odontólogos no recomiendan masticarlos, y en caso de que se haga, hay que cepillarse los dientes inmediatamente después de haberlo desechado. 6. Contiene subproductos derivados de la oveja Un chicle contiene lanolina, una sustancia que proviene de la lana de las ovejas. Es cerosa y se encarga de mantener suave la goma de mascar. Si bien no se ha considerado perjudicial para la salud, tampoco se ha comprobado lo contrario. 7. Consume chicles con moderación No olvides que masticar un chicle también tiene su lado positivo cuando sabemos aprovechar sus ventajas. Lo importante, como dicen todos los nutricionistas, es no masticarlo en exceso y estar conscientes de cómo pueden perjudicarnos sin tomamos las medidas necesarias. Recuerda, al final, eres tú quien decide cómo proceder. 8. Consume chicles con tendencia